¿Cuál es el sentido de la vida? El cerebro hace preguntas, el corazón da las respuestas. La vida no tiene sentido. ¡Vive! ¡Vive! Poesía, alumbrarás mi camino como una mariposa que arde. ¡Voy a ser poeta! ¡Te vas a morir de hambre! ¡Familia de mierda! ¡Alejandro Jodorowsky! ¡Démole la bienvenida! Soy artista, soy poeta. ¿Por qué hacen eso? ¡Alejandro Jodorowsky!